El agresivo cáncer que se le desarrolló en la espalda está apagando su vida, pero Alberto Caballero quiere morir en Norwich, California, en donde junto a su esposa, Zinia Vargas, formó un hogar y procreó cuatro hijos. Esa visa humanitaria que necesitamos para poder la familia, juntas, despedirlo, porque él ya no tiene cura. En 1987 Caballero fue sentenciado en Estados Unidos por tráfico de drogas. Tras dos años en prisión obtuvo su libertad y siguió viviendo en esa nación, pero 11 años después, en 1998, fue deportado al Perú bajo una ley que permite la deportación de personas con antecedentes criminales. Él ya pagó por ese error, él lo pagó antes de que él fuera deportado, él cumplió con lo que le mandaron y no solo él lo pagó, lo pagué yo, lo pagaron mis hijos, porque también nosotros pasamos por todo eso. Y no es justo que después de 11 años que él cometió un error, lo hayan deportado y nos hayan separado como familia. Tras su deportación a Perú en 1998, Caballero viajó a Costa Rica y obtuvo la residencia. Aquí ha vivido los últimos 15 años separado de su familia. Yo quiero regresar a Estados Unidos por eso, por estar ya lo que me queda con ellos. La embajada de los Estados Unidos en San José ha rechazado la solicitud de visa humanitaria, argumentando su débil estado de salud, pero también sus antecedentes criminales. Los familiares de Caballero se niegan a aceptar que un error del pasado lo siga persiguiendo y que los Estados Unidos puedan ignorar un pedido humanitario que le permitiría a este hombre morir al lado de sus familiares. Desde San José, Costa Rica y para América Noticias, les informó Héctor Guzmán.